Este miércoles juega nuestra selección Colombia contra Qatar en la Copa América Brasil 2019 en Tuluá. Las autoridades han dispuesto un operativo especial para evitar alteraciones de orden público por parte de los hinchas. Tendremos y continuaremos con los dispositivos que se han venido instalando en el Coliseo de Ferias, apoyando lógicamente a nuestra selección, pero también diciendo a los ciudadanos que tenemos que celebrar de una manera mesurada, de una manera responsable y creo que el ejercicio que se hizo en el partido anterior fue un ejercicio que ayudó al control ciudadano y que nos dio muy buenos resultados. Vamos a replicarlos para continuar en esa misma tendencia.